La identidad, el go, lo grande por el vino, o lo que embola el hombre, que es el agua. Y ahí había un campanato de chingar. Entonces ustedes se ven como dos montantes adelante, y lo tenemos en los 90, 90, 70. Y el hombre que llegaba atrás se parecía algo así, con una capa pesada. Eso era más o menos para también satisar un poquito acerca de la cantidad de frases de los...